La Registraduría Nacional informó que a partir del 1 de marzo ajustará las tarifas de los servicios que presta a los ciudadanos, tanto en Colombia como en el exterior, en un 9,28%. Este porcentaje corresponde al incremento del índice de precios al consumidor IPC certificado por el DANE para 2023. A partir del 1 de marzo se van a exigir los nuevos pagos y reajustes de los servicios que prestamos. A partir del 1 de marzo la Registraduría tiene nuevas tarifas de acuerdo al IPC de inflación, lo que tiene que ver con duplicado de cédula, ratificación de cédulas, duplicado de tarjetas de identidad, copias de registros civiles de nacimiento, muerte de función y demás certificaciones que se requieran para los trámites de los ciudadanos. Quienes pagaron estos trámites en enero y febrero de 2024 podrán realizarlos antes del 31 de marzo con la tarifa anterior. De lo contrario deberán cancelar la diferencia según la nueva tarifa. Los ciudadanos que tenían pago, recibos hasta el 31 de diciembre, pueden con ese recibo hacer sus trámites hasta el 29 de febrero. Los ciudadanos que tengan recibos de pago de estos servicios en el mes de enero y febrero pueden hasta el 31 de marzo hacer sus trámites con esos pagos y la actualización del valor. Y a partir del 1 de marzo se harán las nuevas tarifas. Los pagos en Colombia se pueden realizar en el Banco Popular, Servientrega, Efecti y demás operadores de servicios postales de pago con los que tiene convenio la registraduría. En el exterior se paga en el consulado directamente. ¿Cuáles son las nuevas tarifas? Cédula digital 68.900, duplicado de cédula amarilla holograma 60.950, certificado físico excepcional 5.500, copias y certificados de registros civiles 9.800, igual los certificados de registros digitales en línea que valen 17.000 pesos. La entidad ejecuta este incremento anual para mantener el poder adquisitivo de los recursos que financia su funcionamiento en línea con la inflación certificada del año anterior.